Descubrir los tesoros arquitectónicos, poder admirar de cerca edificios, iglesias, las casas más fascinantes de la Ciudad Santa, es posible gracias a Open House Jerusalem, un proyecto del Ayuntamiento de Jerusalén que promueve visitas guiadas a edificios y monumentos significativos, y del que desde hace 10 años también forma parte la custodia de Tierra Santa. Estamos en el convento de San Francisco en el Cenáculo en el Monte Sion, que suele estar cerrado al público, especialmente durante estos años de COVID, cuando ni siquiera han venido los grupos. Abrimos la puerta del convento, ya ha venido un centenar de personas, todos israelíes, con mucha curiosidad por saber un poco de este lugar, un poco de los franciscanos, del cristianismo. Las puertas abiertas de Jerusalén, pero la puerta aquí siempre está cerrada, y hoy es una oportunidad de estar aquí, una experiencia formidable. Creo que es muy importante verlo todo, conocer personas que aman Israel, Jerusalén, como yo, que aman Jerusalén y que nacieron aquí. Jerusalén es muy complicada, pero los amo a todos. Hay árabes, judíos, etíopes... Jerusalén es maravillosa. El mundo entero está aquí. Como ves, vine hoy sin saber que encontraría alguien de Budapest, de Italia. Sin saber nada, era alguien de Budapest. He visto alguien de Italia. Soy arquitecta y por eso me encantan los edificios y las iglesias. Siempre me han atraído las iglesias, por lo que cuando supe que estaban abriendo esto, por primera vez me apresuré. No sabía que era exactamente así. Siempre pasaba y estaba cerrado. Una oportunidad única para admirarlo. Dos días programados para descubrir estas pequeñas joyas. El viernes por la tarde, para la visita del Chenacolino, mientras que el sábado por la mañana, guiados por los frailes, se dedicó al convento principal de la Custodia San Salvador. Vivo en Jerusalén y he pasado por aquí muchas veces, pero nunca he entrado. Siempre lo he visto desde fuera. Tenía mucha curiosidad. Me gustan mucho las iglesias, los edificios antiguos. Estaba tan feliz de ver este lugar abierto. Es hermoso. Estoy muy impresionada con esta capilla porque es tan moderna. No lo esperaba, todo es hermoso. Tendremos dos grupos. Hemos limitado el número a 30 participantes para cada grupo y harán una visita a los lugares más misteriosos y curiosos del convento. La iglesia, el refectorio, las bodegas, que se han descubierto recientemente, la sala del Nácar y, si el tiempo lo permite, las terrazas. Visitar lugares franciscanos no solo es una oportunidad para conocer nuevos lugares, sino también una oportunidad para tener una experiencia casi desconocida para la mayoría de los presentes. Contaremos un poco sobre quiénes son los franciscanos, el papel de la Custodia de Tierra Santa. Muchas veces las preguntas van desde el mundo del cristianismo, tradiciones, fiestas, en qué creemos, cuánto tiempo llevamos aquí, cuál es el papel de los cristianos hoy, el número. Han sido dos días de gran oportunidad para el descubrimiento, el conocimiento y el diálogo mutuos. ¡Gracias!